Gracias por estar en esta maratónica con nosotros. Mi nombre es Candy de Má y si es verdad que este año es un año muy especial. Es un año para entrar con gozo, con expectación de lo que Dios va a estar haciendo en tu vida. El 2019 es un año especial, estamos a principio de año. Y Dios desea que tengamos muy presente que Él se va a manifestar en nuestras vidas. El lema de esta maratónica es despierta porque a ti ha llegado su luz. Eso lo encontramos en Isaías 60 donde dice levántate, resplandece, despierta, resplandece porque a ti ha venido su luz. Habla de cómo uno está envuelto en tinieblas y está hablando de la venida del Señor. Está hablando de lo que el Señor, la esperanza que el Señor trae. Pero yo te quiero hoy estar hablando, quizás tú te encuentras en oscuridad. En oscuridad, quizás no porque no conoces al Señor, sino emocionalmente. Y yo quiero hablarte a ti porque Dios también quiere que tú sepas. Y Dios quiere que tú te despiertes. Como le dijo, como Débora canta en su cántico de Débora, ahí en Jueces capítulo 5, dice despierta Débora, despierta Débora. Y le dice, levántate Barak, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que hacer. Y yo quiero decirte, Dios tiene muchas cosas para tu vida. Las circunstancias a veces nos gritan. El pasado nos puede gritar, pero Dios quiere que tú escuches el grito del cielo que te está diciendo, despierta, despierta, levántate. Porque a ti ha llegado su luz. Cuando la Biblia habla de luz, habla de esperanza, habla de vida, habla de alumbramiento, habla de entendimiento, habla del mismo Dios. Cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, habla de la luz, habla de Jesús en Juan, que Él es la luz. ¿Cuántas promesas encontramos en la Escritura de esa promesa que iba a venir, esa luz que iba a brillar a todo hombre? Dios también, en tu vida, Él quiere brillar, Él quiere traer en ti, Él quiere darte esa esperanza, porque con Dios hay esperanza. El pasado no determina tu futuro. Tus circunstancias no determinan quién tú eres. Cuántas personas de mucho renombre, que han logrado grandes proezas, han tenido sus tiempos oscuros. Y quizás tú te encuentras en situaciones emocionales, quizás porque, por muchas razones, quizás, incluso aún por la medicina. Por medicina que estás tomando para arreglar otra cosa, resulta que los efectos secundarios es que te trae ese tipo de depresión. Hay personas que se encuentran en depresión por desilusiones, desilusiones amorosas, desilusiones de cosas que esperaban que iban a ocurrir y todavía no han ocurrido. Quizás hasta promesas con Dios de querer ver algo que Dios le ha prometido, que le ha dicho y todavía no ha ocurrido. Pero bueno, Abraham, José, David, pasaron muchos años antes de que ellos vieran las promesas cumplidas. Y no importa, Dios tiene algo especial para tu vida. Dios quiere que no te dejes embaucar por oscuridad, por sentimientos negativos, que no le des lugar a eso, que tomes cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de lo que Dios te ha mostrado. Porque Dios no quiere que tú vivas en oscuridad. Dios no quiere que te apagues. Dios no quiere que tú hagas como Elías, que se metió en la cueva porque se sentía en oscuridad dentro de él y literalmente se metió en un lugar de oscuridad. No, Dios le dijo a Elías, sal de la cueva, sal de la cueva, te voy a hablar. Y quizás tú dices, pero es que Dios no me habla. Es que Dios no le habló a Elías por medio del terremoto, por medio de un estruendo. Dios le habló con un sonido apacible, con un susurro. Y esa es la mayoría de las veces de la manera que Dios nos habla. Pero Dios sí te quiere hablar. Cuando la Biblia habla de luz, está hablando de que Él es la luz primeramente. Su palabra es lumbrera en nuestro camino, que nos quiere dar entendimiento de cómo caminar un camino de bendición. La misma revelación profética es luz cuando estamos en la oscuridad. Mira cómo lo dice en Pedro. En Pedro dice, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está hablando cómo la revelación, la palabra profética, es como una antorcha en un lugar oscuro. Yo quiero decirte que Dios es esa luz en tu vida. Su palabra te quiere dar luz en esa situación quizás que te encuentras en la oscuridad. Y ese susurro pasible de Dios que te quiere hablar todos los días. El Espíritu Santo, que Jesús mismo dice que te va a enseñar todas las cosas, te quiere hablar, te quiere mostrar su camino. Dios te dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. La palabra de Dios también nos dice en Isaías cómo Él nos quiere enseñar provechosamente para que saques provecho de lo que Él te dice, para que tengas beneficio de lo que Él te dice. Cuando Él te alumbra tus ojos, como dice Pablo, que él oraba todos los días por la iglesia de Éfeso, para que Dios alumbrara su entendimiento, para que tuvieran entendimiento de la voluntad de Dios. Yo quiero decirte que Dios también, si te sientes en oscuridad, Dios te está diciendo a ti, yo te voy a alumbrar. Primeramente, yo soy luz y yo vengo a tu vida, yo me intereso por ti, yo soy el Dios que te ve, yo soy el Dios que me acerco como Dios hizo con Agar. Ella cuando se quedó asombrada, cuando Dios le empezó a hablar. ¿Y sabes cómo le llamó ese lugar, ese pozo cuando Dios le habló? Le dijo, este es el pozo del Dios que me ve. El Dios de Abraham a quien yo he estado sirviendo es el Dios que ahora me está hablando. Yo me siento en el desierto, me siento en un lugar oscuro, yo no veo futuro, yo voy a padecer, voy a morir en el desierto. Pero Dios se está acercando, Dios me está hablando. Y Él dice, es el Dios viviente. Ya no es un Dios muerto, ya no es una religión, no es un Dios que vive, que se interesa por mí, que se acerque a mí. Y dice la Biblia como Agar llamó ese pozo, el Dios viviente, que me ve. Que no solamente me ve, sino que se acerca, que me habla, que me trae revelación, que me está hablando del futuro. Dios le habló de palabras proféticas, era como esa antorcha. Y ella estaba, se sentía en la oscuridad dentro de ella y estaba en el medio del desierto. O sea, donde no hay nada, donde no se produce nada. Ella estaba interiormente y exteriormente en una situación oscura. Pero esa revelación que Dios le trajo era esa antorcha en el medio de la oscuridad. Yo quiero decirte que no sé por qué tú puedes estar, quizás sentirte en la oscuridad. Quizás vez tras vez tú ves que hay un ciclo en tu vida y quizás por generaciones anteriores que hay un ciclo y un ciclo de cosas que tú haces y llega a un tope y tú no avanzas. ¿Cuántas personas llegan a ese punto cuando dicen, cada vez que intento algo, me esfuerzo, intento hacer algo, pero llego a un tope y de ahí no consigo seguir y por eso se frustran, por eso sienten impotencia, por eso el enemigo empieza a usar las circunstancias que te vuelvo a decir de parte de Dios, que no determinan quién tú eres. El enemigo empieza a lanzarte, dardos de mentira para decirte, tú ya no puedes, tú ya no eres el mismo de antes. No, 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 no importa qué ciclo se vuelva a repetir, Dios te da poder para romper ese ciclo, para decirte, Dios te dice, despierta, levántate, a ti ha venido su luz, a ti viene Dios que es luz, viene Él, viene con su palabra y viene con revelación de estrategia de cómo salir de esa situación. El año pasado me acuerdo que yo estaba haciendo mis quehaceres en mi casa y yo escuché clara la voz de Dios que me dijo, la limitación te fuerza a la innovación. Lo vuelvo a repetir, la limitación, la impotencia que tú sientes por la limitación es porque Dios te quiere llevar a otro nivel, eso porque eso te fuerza a innovar y Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Dios es creador, Dios tiene estrategias. Dios quiere decirte, yo te he creado y tú eres co-creador conmigo. De acuerdo a lo que yo te revele, tú tienes el poder para co-crear conmigo, para declarar lo que yo te dejo ver, porque Dios es el que dice la palabra, que nos habla Él desde el final, lo que Él ve desde el final nos lo habla desde el principio. Esa es la palabra profética que Dios nos permite ver el futuro cuando todavía estamos en el presente, pero Dios que sabe el futuro es tan bueno con nosotros que nos deja ver el futuro para que desde el presente empecemos a vivir una vida intencionada, para que podamos desarrollar quien Él dice que somos, no lo que la gente dice, no lo que la gente dice de ti. Quizás tú te sientes en oscuridad porque escuchas lo que otra gente dice. No, 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 el 2019 es un año de que tú vas a escuchar lo que Dios dice de ti, lo que el cielo dice de ti, lo que Dios ha puesto esa pasión en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, que tú te llenes. ¿Sabes lo que Dios me mostró antes de empezar este año, el 2019? Yo le dije, Señor, ¿qué tienes tú para el 2019? Y el Señor me empezó a mostrar una imagen y yo veía a un atleta que estaba preparado en el punto de partida para salir a correr y el Señor me dijo, este año 2019 es un año de enfoque, de enfoque. ¿Pero enfoque en qué? ¿Dónde se enfoca? Yo le pregunto a ti, ¿dónde se enfoca ese atleta que va a empezar a hacer una carrera? ¿Se está enfocando en los otros que están corriendo? ¿Se está enfocando en todos los fracasos del pasado? ¿Se está enfocando en sus situaciones en el presente, quizás su economía en el presente? No, 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 no. Esa persona, ese atleta que se ha estado preparando con entrenamiento, ahora el Señor me mostró, no, ahora te he posicionado. Es como cuando Dios le dijo a Esther por medio de Mardoqueo, para esta hora has llegado. Le pregunta, Mardoquea lo hace en pregunta, dice, ¿quizás no será que Dios para esta hora tú has llegado al reino? Dios te dice, te está gritando desde el cielo, no sé lo que el diablo te quiere gritar o lo que otra gente te ha gritado, pero Dios te está diciendo a hoy, ahora en el 2019, te está diciendo, te estoy diciendo que para esta hora has llegado. Todo lo que has estado sembrando, todas tus relaciones, todo lo que te has aprendido, todo lo que te has formado, te has preparado, ahora yo te tengo posicionado en la pista para correr una carrera que te va a llevar a otro nivel. Estás entrando en otra fase, estás entrando en esa fase del 2019, que es dar a luz cosas nuevas. El 2018 era un año de añadidura. Dios me mostró que Dios quería traer cosas nuevas, añadidura, para traer expansión, y esa expansión iba a traer bendición. Por eso Dios me dijo muy claramente una mañana temprano, cuando yo me levantaba, me estaba despertando, y escuché al Señor que me dijo, Candy, ¿cuánta gente dice lo que dice la Escritura? No digas a lo malo bueno, pero el Señor me dice, ¿qué dice más ese versículo? Y digo, Señor, que no llamemos a lo que es bueno o malo. Dice, ahí es donde fallan muchas, muchas personas, porque nunca lo han hecho, porque nunca lo han visto, porque nunca lo pensaron que iba a ser parte de su vida. En este año de añadidura, yo no quiero que estén pensando, ah, nunca lo he hecho así, yo nunca pensé que lo iba a hacer. No, Él me dijo, dile a mi pueblo que tenga una mente abierta. Yo estoy trayendo añadidura. Es como cuando alguien tiene una casa de dos habitaciones y uno añade dos habitaciones más, ya es una casa de cuatro. Quiere decir que tiene dos habitaciones nuevas para una función nueva, para traer expansión, y esa expansión va a traer bendición. Y ¿sabes qué? Te puedo decir por mi propio testimonio que en el 2018, Dios me trajo cosas a mi vida, a nuestra familia, a mi esposo y a mí, y incluso a todo nuestro equipo y a toda nuestra gente, a toda nuestra red de cobertura espiritual, a todos Dios les ha traído algo nuevo, algo que no pensaron en el 2017, algo que no pensaron en el 2016, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, para traer añadidura. Porque Dios que sabe tu futuro, Dios que sabe el final desde el principio, dice, espérate, yo no voy a permitir a Marcos que en el futuro, dentro de cinco años, se lleve esta sorpresa que quizás en su trabajo lo van a echar. Yo no quiero que mi hija María, que está solamente pensando en esto y ubicada solamente en esto, yo sé lo que hay en el futuro y yo ahora ya le voy a preparar, le voy a añadir cosas ahora para que cuando llegue el momento, esto no le tome por sorpresa, sino que está ubicado. Ya tiene más huevos en la cesta, como se suele decir. Ya tiene más cosas en su vida que no depende de alguien o de algo para estar bien posicionada, sino que Dios en el 2018 nos estaba diciendo, ocho, habla de cosas nuevas, estaba diciendo, yo estoy trayendo cosas nuevas a tu vida, mi propósito es traer añadidura, mi propósito es traer expansión, mi propósito es traerte mayor bendición. Como es nuevo, tú no lo conoces, por este camino nunca has andado antes, pero yo te voy a enseñar y te voy a guiar, te voy a mostrar provechosamente lo que tú puedes llegar a ser y hacer. ¿Y qué pasa con un corredor de carrera? ¿Dónde está mirando? ¿En qué se está enfocando? Porque el año 2019 es un año de enfoque. Cuando está posicionado para la carrera, está enfocado en su destino, en lo que quiere ver realizado. Él quiere ver que Él está cruzando el primero en esa carrera, quiere ganar esa carrera. Dios te dice a ti, tú también tienes tu propia carrera. Pablo dice, yo prosigo a la meta, ¿de qué? De la carrera. ¿Qué dice Pablo? Usa el ejemplo también de que muchos corren, muchos empiezan, pero no todos terminan. Tú tienes una carrera que solamente tú puedes correr. Y Dios te dice, despierta, como Débora dice de sí misma, despierta Débora, despierta Débora y le dice a Barak, levántate Barak, ¿por qué? Tenemos mucho que hacer, tenemos que dar la vuelta a la situación que está pasando ahora en Israel y lo podemos hacer con nuestro Dios. Dios te quiere decir a ti, despierta, porque a ti ha venido su luz y puede ser que te hayan rodeado la oscuridad, puede ser que incluso tu cuerpo físico esté necesitando algo que tu cuerpo quizás no lo produce, pero tú puedes ir al médico, primeramente al médico divino, pero también puedes añadir ciertas cosas a tu vida que va a hacer que tu cuerpo produzca lo que tú necesitas y la depresión se va. Entonces, hay tantas cosas que pueden dar lugar a que tú te sientas en oscuridad, pero primeramente Dios se presenta como que Él es la luz y cuando tienes a Dios, lo tienes todo. El que tiene a Dios no carece de nada. Su palabra es lumbrera en tu camino. ¿Para qué? Para que vivas en bendición, con las en conocimiento y sabiduría espiritual para andar en un camino de bendición, para saber esto no y esto sí. Y Dios nos guía como lumbrera por medio de su palabra. Pero también está esa revelación profética, ese día a día, esa palabra rema que el Espíritu Santo, Jesús dice, te enseñará todas las cosas. El Espíritu de verdad es el ayudador, el Espíritu Santo, el Consolador te enseñará todas las cosas. Y yo quiero decirte, Dios te va a enseñar, te va a mostrar, búscale a Dios porque Dios te quiere mostrar, te quiere mostrar quién eres, no el de tu pasado, no el de tu presente, sino lo que Él puede hacer en tu vida, en lo que tú puedes llegar a desarrollar y hacer para luego traer tu mayor y mejor contribución por medio de tu hacer. Dios quiere que te enfoques no en mejorar el pasado, no, 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 no mejorar en el presente, no, 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 no. Dios, este año es en la carrera donde antes de empezar en esa nueva fase, Dios dice, ¿qué es lo que quieres ver en el futuro? ¿Qué te he mostrado yo en el futuro? Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Porque solamente tú vas a llegar donde tu visión llega. Y cuando Dios te muestra su voluntad y cuando dices, no sé exactamente la voluntad de Dios, pero Dios te dice, no te preocupes, yo te doy el querer y el hacer y mientras que tú quieras hacer mi voluntad yo te voy a ir guiando, tú eres ese barco con las velas alzadas y yo te voy guiando, pero sal del muelle del estar pasivo, toma acción, este año es un año de enfocarnos para tomar acción intencionada para producir un cambio, si no yo produzco un cambio, si yo sigo haciendo las cosas como siempre las he hecho, no voy a ver un resultado diferente, este año es un año de tomar acción intencionada para edificar futuro, ¿qué es lo que quiero ver? ¿qué es lo que Dios me ha mostrado? ¿qué es lo que hay en mi corazón? Eso, teniendo eso en mente y en mi mente yo tomo un compromiso de estar activo, despierta porque a ti ha venido su luz, despierta, resplandece y entonces empieza a tomar acción con lo que Dios ya te ha mostrado y empiezas a edificar futuro, el año 2019 es el año de edificar intencionadamente tu futuro para ver como resultado lo que Dios te ha mostrado y Dios también quiere que este año vayas disfrutando del camino mientras que llegas al destino, por eso este es un año muy bueno, un año que puedes empezar con gozo, ¿por qué? porque vas a tener expectación de lo que Dios va a hacer y Dios te dice yo voy a hacer mi parte ahora tú haces la tuya porque si puedes tener el manto de colores si puedes tener toda la bendición de Dios y todo el llamado y todos los dones y muchas promesas que Dios te ha llamado a hacer cola cabeza y no cola que Dios te va tú vas a prestar y no vas a recibir prestado todas esas promesas si están ahí pero Dios no lo va a hacer por ti Dios nos enseña claramente que nos manda la lluvia temprana y la tardía pero nosotros somos los que cosechamos y Él nos dice que Él dará fruto bendecirá el trabajo la labor de nuestras manos por eso el 2019 es un año decir despierta activate levántate toma acción intencionada para crear movimiento para crear movimiento y eso fue lo que Dios me mostró con una bicicleta estaba orando y el Señor me mostró una bicicleta y me dijo mira uno puede tener la bicicleta más linda del mundo puede tener todos los colores bonitos todos los extras bonitos hasta puede tener hasta motor hay hasta bicicletas que tienen motor o puede ser una bicicleta de carreras con los cambios y con todo todo puede estar muy bonito pero si esa cadena no está encajada en los piñones no va a producir acción no va a crear movimiento y Dios te dice hoy yo si tengo promesas para tu vida quizás todavía no las has visto pero este año es un año donde te tienes que enfocar tomar acción que tu cadena se encaje tomas compromiso con tu visión y entonces ahí tú empiezas a tomar acciones intencionadas para ver esos resultados yo me alineo con el lema de esta maratónica despierta porque a ti ha venido su luz despierta levanta toma acción empieza a correr tu carrera que nadie puede correr por ti Dios te va a bendecir Él va a hacer su parte y Dios te dice ahora haz la tuya y ya verás que tu llamado te va a abrir puertas te va a dar Dios va a producir citas divinas Dios te va a dar favor pero todo de acuerdo a tu acción tú lo puedes hacer Dios cuenta contigo y este es un año un año bendecido 2019 el año de enfoque para edificar futuro por eso te animo que te alines a todo lo que tú estás escuchando ahora en la maratónica todas estas bendiciones de cada orador de cada testimonio de cada cosa que está ocurriendo que tú seas parte de esta maratónica que tú digas si es verdad yo voy a estar ser intencionado y voy a ser intencionado desde el principio en mi oración pero también en mi dar y yo voy a traer mi sacrificio delante de Dios yo voy a estar haciendo mi compromiso voy a estar haciendo mi compromiso con mis acciones pero también en ver resultados y lo voy a poner todo en el asadero como Esther a quien Mardoqueo le dijo de parte de Dios para esta hora has llegado ella dijo si perezco que perezca porque ella fue tomó el compromiso de ser intencionada este es tu año 2019 el año de enfoque para edificar un futuro con acciones intencionadas